Siempre estuvieron abiertas, el tema es bajar las escaleras y avisarme y ni siquiera pedir audiencia, porque tienen un lugar privilegiado porque los eligió el pueblo. Así que nada, ojalá algún día se pueda cumplir y no estemos en la mezquindad de pedidos de informe que no nos llevan a nada. Creo que fui claro en lo que es el RAFAM, para poder sacarnos dudas económicas de la parte contable del municipio. Simplemente sentarse a una computadora y saber entrar y finar los números, que es accesible para todo el mundo. Y después ya te digo, el tema de transporte quería explicarlo porque es una decisión política, así como el gobernador tuvo la decisión de firmar este nuevo convenio, que lo vamos a firmar, sabiendo el monto que nos vayan a dar, me parece que, a ver, si lo hizo uno, lo hizo el otro, en ningún momento dejamos trabajar con el Consejo Escolar. No nos poníamos de acuerdo, eso sí, yo no iba a rescindir parte del Fondo Educativo para pagar el transporte porque realmente lo tiene que hacer la provincia. Era el único interente, y abeligüenlo, en la cesta, bueno, ni hablar, diría casi en la provincia de Buenos Aires que estaba haciendo esto. Pero bueno, nada, simplemente ojalá sirva para eso, el anuncio de obras y demás, está a la vista lo que se está haciendo. Por eso les dije que tuvieron un verano arduo de distintas licitaciones que se han presentado, y eso quiere decir que hay gestión y hay trabajo. Así que bueno, simplemente eso. Sergio, más allá de lo que abordaste y dijiste recién en la sesión, ¿hay algo que va con el tintero, algo que todavía por ahí no sabemos, y que tiene que ver con gestiones, con proyectos, con obras? No, no, no. El otro día ya estuve hablando con ustedes, hay obras que ya tengo que volver a Buenos Aires, a tierras, para el muchacho que está trabajando ahí, que es Catolini, estaba con COVID cuando veje el otro día a La Plata, si no me hubiera ido a reunir con él, así que voy a pedir una audiencia para el tema de vivienda, que es un tema puntual, que es una deuda pendiente que tengo con la localidad de Torquín, obviamente. Y bueno, en ejecución están, por eso no quiero enumerar las obras, porque la verdad que todos lo saben. Pero no te preguntás, ¿se veía algo fuera de lo que se estaba haciendo? No, no, solamente el parque industrial, que cuando vino el gobernador, estuvo Augusto Costa, se va a hacer el soterramiento de la línea de media, que es algo que nos impidía la habilitación total del parque, y bueno, eso se va a hacer con un dinero que va a venir de provincia, en el cual Augusto Costa el otro día se hizo, se tomó el proyecto y dijo que iba a salir, así que bueno, son obras que hace rato que se están pidiendo, y vuelvo a repetir que en esta gestión de gobierno se han logrado muchísimas cosas, y sobre todo en educación, nombré todas las obras que se han logrado, y que gracias a la gestión de gobierno provincial han venido. Ahora, clave, tema energético, lo que se planteó, lo que estás comentando vos, este proyecto, entre las cooperativas eléctricas, el acompañamiento del municipio, si queremos desarrollo, si queremos trabajo, energía urgente, porque también creo que se ha frenado un poco el tema de muchos emprendimientos por una cuestión lógica de que no se puede responder con la parte energética. Sí, obviamente. A ver, lo que es energía, lo que es cloaca, tiene que ir de la mano. Nosotros, por eso te digo, no nombré ni mencioné que se va a terminar con el 100% de cloacas en Torkin, ya está cargado en Elonosa, se va a hacer, y cuando esté ya terminado para empezar, se va a firmar el convenio, recién ahí lo voy a anunciar, no quiero anunciar en vano. Y lo que es energía, son dos obras importantísimas, una de 500 millones de pesos y otra de 1.100. Obviamente que, bueno, esto va a seguir su curso, seguramente vamos a tener que seguir viajando a La Plata, esto no se hace de la noche a la mañana, pero por lo menos ser previsibles para el año que viene no nos vuelva a pasar lo que nos pasó este año, y si no está para este año que esté antes de terminar mi mandato el tema de lo que es energía, ya que el gobernador tomó cartas en el asunto, el otro día cuando vino, atendió a las cooperativas, entendió la problemática, pero estamos hablando de mucho, o sea, ni hablar de llevar a las 60, que nosotros tuvimos un presupuesto de 1.800 millones de pesos, su estación a las 60 sale de 1.100, casi te diría un presupuesto municipal de Torquia, no es poca cosa, pero bueno, la idea está que, por eso la Unión Nace la Fuerza, estaban todas las cooperativas, nos reunimos, y la gente, comerciantes y todo, está pidiendo lo mismo, así que bueno, el reclamo va a llegar seguramente.